Ah, como el lindo clave, solo quiso florecer, enseñando su belleza, y marcha y tu perecer. Todo tiene su final, la natura para siempre, tenemos que recordar, que no existe eternidad, como el campeón mundial, Dios olvida por llegar. Y perder lo más querido, en la masa de otros más. Todo tiene su final, todo tiene su final. Yo sabía que un día tenía que acabar, todo tiene su final. Con todo final todo se acabó, todo tiene su final. Y va a llegar un nuevo yo también que te voy a limpiar, todo tiene su final. Porque todo tiene su final, todo tiene su final. Y va a llegar un nuevo yo también que te voy a limpiar, todo tiene su final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!